Caminos de Sucre Arepas peladas en Guasimán El común olor de las arepas peladas recién salidas de las candentes brazas de los fogones parianos reina por sobre todos los aromas que se desprenden de frutas, hortalizas, verduras, cestas, canastos y bolas de cacao que junto a otros productos comestibles son exhibidas a los transeúntes en los puestos de venta habilitados al borde de la vía que nos adentra en la península de Paria Esas arepas peladas son preparadas por mujeres como Maura Medina en cuyas manos, cual digna alquimista descendiente de nuestras raíces indígenas el versátil grano de maíz sufre una transmutación maravillosa e increíble pasando de una masa consistente hasta tomar su forma redondita de arepa y luego asarse sin llegar a tostarse sobre las brasas que desde muy temprano son encendidas para convertirse en el faro que ilumina el sendero a los centenares de viajeros que con apetito transitan cerca de El Pilar, capital del municipio Benítez en estos sabrosos Caminos de Sucre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!